Música No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Lo que conmigo me llanteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso de todos los días me la capeo Y si le tiran cuando lo veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Lo que conmigo me llanteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso de todos los días me la capeo Y si le tiran cuando lo veo Y nos matamos Cuando se encojone mejor arreglamos Que me diga dónde y nos vamos Que rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo es droga Yo soy el vicioso que me la capeo Porque pasa uno cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a dar paseo Y tú al que se tire le vamos a dar el reo Tú conmigo y yo contigo No colabora con lo feo 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 DJ Tito Jones ¡Vente Rodríguez! No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Lo que conmigo y me la capeo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso de todos los días me la capeo Y si le tiran cuando lo veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Lo que conmigo y me la capeo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso de todos los días me la capeo Y si le tiran cuando lo veo Y nos matamos Cuando se encojone mejor arreglamos Que me diga dónde es y nos vamos Que rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo es droga yo soy el vicioso que me la capeo Porque pasamos cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a dar paseo Y tú al que se tire le vamos a dar el veo Tú conmigo y yo contigo DJ Tito Jones Frente a Rodríguez Frente a Rodríguez Frente a Rodríguez Frente a Rodríguez Frente a Rodríguez